Yo creo que era una obligación de nuestra parte reconocer también la labor que ha hecho Luis Aragonés, aparte de que es un hombre de lo nuestro, de fútbol de toda la vida. Son gestos que no tienen mayor trascendencia, pero yo creo que también demuestran que no hay una rivalidad, que ahí puede haber un intercambio de opiniones, pero nunca en ningún momento ninguna rivalidad. Gracias.